83 cuidadores de personas con discapacidad y personas mayores fueron certificadas por el SENA. Yo te cuido y me certifico. Digamos que este proyecto consiste en ese reconocimiento social que el SENA hace a las personas que a lo largo de la vida han desarrollado competencias, es decir, conocimientos, habilidades y destrezas en un determinado oficio. Y en el día de hoy nos convoca acá en la ciudad de Valledupar un evento que es muy significativo para el SENA. Y es ese reconocimiento que se hace al sector de cuidadoras y de cuidadores de personas que a lo largo de la vida se han convertido en unos expertos en desarrollar esas actividades pero que nunca en la vida han tenido un reconocimiento social de esta naturaleza. El SENA, a través del programa de evaluación y de certificación de competencias laborales ha propiciado desarrollar un proyecto específicamente para ellas y para ellos y ha logrado llegar al corazón humano de las personas que cuidan, que desarrollan actividades en su día a día en beneficio de terceros, con el amor, con la dedicación, con la pasión que esto requiere y con la preparación que también les ha dado la vida alrededor de esto. Y es así como en el día de hoy hemos tenido la oportunidad de certificar las competencias de un gran número de personas cuidadoras aquí en el departamento del Cesar y como un primer paso para lo que va a ser un gran proyecto en el departamento. Seguiremos trabajando con ellas para hacer este reconocimiento social y para propiciar el mejoramiento de su calidad de vida como prestadoras de este servicio. Es ejemplar uno como madre mostrar que uno ha llegado hasta ese punto cumplir una profesión que uno no esperaba en su vida, pero en sí uno cuando nace y le dan a sus hijos en los brazos solamente con el hecho de darle los brazos necesitan protección y eso hacemos a un día a día. Una madre cuida, una madre arriesga muchas cosas por sus hijos. Pues se cuento que a mí se me ha sido fácil porque he sido muy interesada en el tema y lo he abrazado tanto que lo amo mucho. Comprendo el estado solamente por el que elabora, solamente por cuidar a una persona. Hay un desgaste mental, hay una proporción de vida monetaria y eso no tiene valor. Cuidar a una persona que tú amas no tiene valor. Ayudar a un prójimo no tiene valor porque es encargarte de la otra vida. Y pues para eso estamos, estamos aquí gracias al Señor para servir, para servir y ayudar. Eso nos mandó Dios. El certificado que nos está dando pues nos abre una puerta laboral. En este momento se abramos laboralmente. Pero es más que todo es decirte, oye, tú cuidaste bien. ¿Quién le da uno un certificado por cuidar bien a tu hijo o hacer las cosas bien? Pues le damos gracias a Dios primeramente que todo porque nos ha llevado y nos ha dado la oportunidad de estar aquí. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.